Hola, ¿qué tal? Buenas. Ahora lo que vamos a ver es el jolgorio, la fiesta que hubo en Formentera, en el hotel El Beso, en el cual celebraron allí la fiesta después de lo que fue un granito, como ha sido el campeonato del mundo conseguido por la selección femenina de fútbol. Ahí vais a ver lo contentas que estaban, a pesar de todo lo que hemos comentado sobre lo que algunos consideran una agresión sexual que merece que Luis Rubiales esté durante unos cuantos años en la cárcel. Nada, lo pongo y valoráis si realmente están muy apenadas por lo sucedido. Y además un bonus track en el cual vais a ver lo que dice Carlos Alcaraz al respecto de lo ocurrido. Venga, un fuerte abrazo. Hasta ahora. ¡Venga, un fuerte abrazo! y yo no quiero nada que haya contigo me he ganado nadie sin equipaje si me ha llegado de vuelta me pongo a dar una vuelta mi pasión es una misa el sábado te escribo en domingo misa te estoy a ver si me garantiza que te me pierdas como quien graba con beat mi pasión es una misa vaya momentazo tengo la piel de gallina vaya momentazo vaya momentazo Bueno, he seguido el asunto, obviamente es algo que se ha dado a que hablar muchísimo, yo creo que en España mucho más, nosotros estamos aquí y sabemos todo lo que se ha formado ahí en España, pero que haya llegado hasta aquí ya dice la magnitud que es. Mi opinión es que, voy a ser sincero, son actitudes que para un alto cargo no se tienen que mostrar, es mi única opinión que voy a dar al respecto y esperemos que se solucione pronto, ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena y esa es mi única.